El logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS se ve amenazado por una serie de riesgos ambientales cada vez mayores y que se refuerzan entre sí. La transformación de la relación de la humanidad con la naturaleza es la clave para alcanzar un futuro más sostenible. México es uno de los 17 países denominados megadiversos, ya que en su conjunto albergan más del 70% de la naturaleza del planeta. De ella dependen bellos paisajes, culturas, nuestra deliciosa gastronomía, el agua y medicamentos. El cumplimiento de la Agenda 2030 beneficia la protección de la biodiversidad y la transición a un desarrollo sostenible. Estas vías hacia un futuro sostenible se basan en el reconocimiento de que se necesitan soluciones con un enfoque integrado que aborde simultáneamente la conservación de la biodiversidad, de los ecosistemas del planeta, la capacidad en la naturaleza para ofrecer beneficios materiales a las sociedades humanas y transformar la forma en que producimos y consumimos y comerciamos bienes y servicios. Muy especialmente los alimentos que dependen de la diversidad biológica y que ésta se recupere. Alcanzar los ODS requiere transformaciones profundas y urgentes en la gobernanza y los sistemas económicos. Los 17 ODS dependen de ecosistemas y biodiversidad saludables. La salud del planeta es la base de la salud y el bienestar de las personas. La salud del planeta es la base de la salud y el bienestar de las personas. La salud del planeta es la base de la salud y el bienestar de las personas. Gracias.